El rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor y gloria al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor porque de él y por él y para él son todas las cosas, sea la gloria al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor, sea el honor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanos, un saludo cordial. Aquí estamos una vez más encontrándonos a través de este medio para celebrar la Eucaristía. Nuestra oración, muy especialmente por todos los enfermos que están en hospitales, en clínicas, por todas las personas de edad avanzada que están en sus hogares y que no pueden ir a los templos. A todos y a todas las acompañamos con nuestra oración. Nos piden que oremos pidiendo el eterno descanso de Barbarita Torres, intención de la familia Vega. Oramos, por supuesto, por todas sus intenciones y necesidades, muy especialmente todas las peticiones que nos dejan en las redes sociales. Con gusto, oramos por todos ustedes. Iniciemos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Los cielos y la tierra están llenos de ti, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Oremos. Padre Santo y Todopoderoso, protector de los que en ti confían, ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar la del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Jeremías. En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los magistrados y a la gente, este hombre es reo de muerte, pues ha profetizado contra esta ciudad como lo han podido oír ustedes mismos. Jeremías respondió a los magistrados y a todos los presentes, El Señor me ha enviado a profetizar contra este templo y esta ciudad todo lo que acaban de oír. Ahora bien, si enmiendan su conducta y sus acciones y escuchan la voz del Señor su Dios, el Señor se arrepentirá de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Yo por mi parte estoy en sus manos. Hagan de mí lo que mejor les parezca. Pero sépanlo bien, si me matan, se harán responsables de sangre inocente que caerá sobre ustedes, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes, porque es cierto que el Señor me ha enviado para que les comunique personalmente estas palabras. Los magistrados del pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas, Este hombre no es reo de muerte, pues nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces, Ajicán, hijo de Zafán, se hizo cargo de Jeremías para que no lo entregaran al pueblo y le dieran muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el día de la gracia, escúchame, Señor. En el día de la gracia, escúchame, Señor. Arráncame del sieno que no me hunda. Líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo. Que no me arrastre la corriente, que no me trague el torbellino, que no se cierre la posa sobre mí. En el día de la gracia, escúchame, Señor. Yo soy un pobre malherido, Dios mío. Tu salvación me levanta. Alabaré en nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. En el día de la gracia, escúchame, Señor. Mírenlo, los humildes, y alégrense, busquen al Señor, y revivirá su corazón, que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. En el día de la gracia, escúchame, Señor. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías, Señor. Tu palabra es el alimento de cada día, tu palabra le da sentido a la vida, tu palabra me renueva, nos sostiene y nos transforma en ti, Señor. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías, Señor. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías, 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 no volverán a ti vacías. Y él dijo a sus allegados, este es Juan el bautista, ha resucitado de entre los muertos, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes en efecto había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe porque Juan le decía, no te es lícito tenerla Herodes quería matarlo pero tenía miedo del pueblo que consideraba a Juan un profeta el día en que Herodes festejaba su cumpleaños la hija de Herodías bailó en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera instigada por su madre ella dijo tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista el rey se entristeció pero a causa de su juramento y por los convidados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven y ésta la presentó a su madre los discípulos de Juan recogieron el cadáver lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús hermanas y hermanos de nuevo un saludo gastemos ahora unos minuticos para orar y reflexionar estos textos de la palabra de Dios que hemos escuchado una vez más la imagen del profeta sale a la luz en estos textos que hemos escuchado ayer nos encontramos con Jeremías que anunciaba al pueblo y hablaba en nombre de Dios a su pueblo invitando a la conversión invitando al pueblo a un cambio de vida y nos dimos cuenta ayer que no fue escuchado como él quería que el pueblo por el contrario rechazó al profeta hoy continuamos con este texto y vemos las reacciones que causó este discurso o estas enseñanzas estas palabras de Jeremías este hombre es reo de muerte decían porque ha profetizado contra esta ciudad como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos pero Jeremías dice esto que yo he hablado no lo he dicho a nombre propio lo he dicho a nombre de Dios es Dios quien me ha enviado a decir estas palabras y si ustedes me matan van a derramar sangre inocente sobre sus cabezas sobre su ciudad sobre su templo en cuanto a mí hagan lo que quieran pero sepan que van a derramar sangre inocente al final algunos más sensatos cuidaron a Jeremías y evitaron que el pueblo lo castigara y lo entregara en manos de aquellos que querían hacerle daño esa es la misión de los profetas arriesgar su vida comprometer su vida como en la historia del evangelio que nos recuerda también a otro profeta a Juan el Bautista él denunciaba a Herodes por haberse llevado a la mujer de su propio hermano y dice el texto que Herodes quería matarlo sin embargo Herodes no lo mataba por temor a la población por temor a la gente que creía y miraba a Juan como un verdadero profeta sin embargo Herodías su amante se desquitó no estaba feliz con Juan que condenaba esa actitud de ella de estar casada con su hermano que de estar casada con Felipe y ahora estar viviendo con Herodes el profeta rechazaba esto y por esto el profeta ha muerto en esta fiesta del rey Herodes su hija instigada por su madre le dijo a Herodes tráeme aquí mismo en una bandeja la cabeza de Juan el bautista dice el texto que el rey se entristeció pero por el juramento que había hecho en público pues hizo decapitar a Juan y le presentó a su hija a la hija de Herodías la cabeza de Juan en una bandeja es la suerte de muchos profetas también hoy muchos profetas son perseguidos por defender la tierra defender las minorías defender los derechos por anunciar buenas noticias todos como Jeremías como Jesús como Juan el bautista somos llamados profetas el día de nuestro bautismo se nos dio este título sacerdote profetas y rey llevamos en nuestra identidad de cristianos la vocación de profetas y como estos profetas estamos llamados siempre a anunciar buenas noticias y a ser capaces como Jeremías como Juan como Jesús de denunciar las injusticias y los pecados del pueblo que el Señor nos ayude a vivir nuestra vocación de profetas que el Señor nos ayude a ser profetas hoy en el mundo en que vivimos continuemos con la celebración nuestras vidas siempre giran en el amor y la esperanza cuando se entrega la vida sin esperar nunca nada solo queda la esperanza el amor ese amor que lo guía la luz esa esencia divina que está siempre en el ser y permanece siempre fiel no morirá jamás el amor morirá no morirá jamás el amor morirá nuestras vidas siempre giran en el amor y la esperanza cuando se entrega la vida sin esperar nunca nada solo queda la fe la esperanza el amor ese amor que lo guía la luz esa esencia divina que está siempre en el ser y permanece siempre fiel no morirá no no morirá jamás el amor morirá no morirá no no morirá poremos hermanas y hermanos para que esta eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria en su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta señores estos dones que tu generosidad ha puesto en nuestras manos y concédenos que este sacrificio santifique toda nuestra vida y nos conduzca a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón tenemos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo Amado por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú no la enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo solo tú eres santo solo tú eres digno de adoración santo solo tú eres santo solo tú eres digno de adoración santo solo tú eres santo solo tú eres digno de adoración santo solo tú eres santo solo tú eres digno de adoración santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos por el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestros obispos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén oremos ahora con las mismas palabras que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedre la paz y la unidad tú que hives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté con ustedes hermanas y hermanos desde esta casa les deseamos paz cordero de Dios que quites el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo y por tu gran amor nos has dado tu paz y por tu gran amor has tenido piedad y consuelo cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo y por tu gran amor nos has dado tu paz y por tu gran amor has tenido piedad y consuelo y consuelo y consuelo este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices quienes son invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme como en casa no podemos convulgar de manera sacramental hagámoslo de manera espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén me aparte me aparte me aparte me aparte de ti Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video